¡Buenos días amigos, amigas y fantasmas viendo nuestro programa! Hoy yo y el equipo de Entre el Bien y el Mal vamos a entrar a la Casa Sagnier para ver qué misterios nos depararán, ya que hace varios años, durante un rodaje de una película en esta misma casa, ocurrieron algunos sucesos espeluznantes. Ahora entraremos por la puerta, ¿por qué no qué? Por la ventana. Hola, ¿podríamos hacer... ¡No, no, que se va, que es nuestra! ¡No! Después de este inesperado suceso, creo que vamos a seguir entrando por la puerta. ¡Hostia! Mira, que eso es imposible, yo me voy. ¡Pero qué cojo! ¡Vamos, coja la mano! ¡Buenas tardes nuestros queridos telespectadores! Hemos encontrado a Arnau, que de momento es la única persona que ha aceptado ser entrevistada. Cuéntanos, Arnau, ¿qué le pasa a esta casa? Pues... Y nosotros... Y cuando hacía normalidad. Cuando te lo reg���aban, un AFS subsistencia y nunca se queda hablaros. Y cuando te esto regalaba a normalidad, un del nuestro equipo desaparecería, dando aceptarte. Y no te llevaba más bien nuestro equipo. Bueno, pues, Arnau, gracias por esta maravillosa entrevista. Creo que esto ya ha terminado. y nos vemos en el siguiente capítulo.